315. El exfutbolista Dani Alves fue condenado a 4 años y medio de prisión por haber agredido sexualmente a una joven. Esto en el baño de una discoteca en Barcelona, España. Rusia detuvo a una bailarina por donar 51 dólares a Ucrania. Kisenia es una mujer de doble nacionalidad que vive en Los Ángeles, California, y fue a Rusia a visitar a su abuela de 90 años. Pero al llegar a Rusia, fue detenida por autoridades que la investigaban y que dieron a conocer que esta mujer donó 51 dólares y 80 centavos a una organización de beneficencia ucraniana. Y ahora detenida, la acusan de traición. Y hablando de Rusia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó duras críticas contra Vladimir Putin. Esto en un acto público de recaudación de fondos celebrado el miércoles 21 de febrero en California. Esta y más información en elvanguardia.com.